¡Pachangando en vivo! 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 Música Estamos inicia, muy bienvenido a CELAR ¿Cómo se encuentra la palabra? ¡Aquí está el mundo que estamos haciendo vivo! ¡Vamos a estar viendo la gente con la gente! ¡Levanten la mano toda la banda de aquí! ¡Estamos en la aventura de mi enciclada! ¡Estamos inicia, muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Señor! ¡Dale, mamá! ¡Adiós! 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 ¡Búntale! ¡Búntale! ¡Búntale mucho sabor! ¡Adiós! 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 ¡Feliz! ¡Ey! ¡Para el famoso abuelo! ¡Cierra la América primera! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 en el pintero santa la vería más con los coches conchegueras Adriana y si quieres te amo de la buena magia y los coches y ya 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 y ya ya y ya y ya y ya 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 mi ¡Suscríbete! 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 ¡Bailamos! Para pico con los diablos Para las señoras ¡El hecho! ¡Niños! 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 ¡Ana! ¡Niños! ¡Ana! ¡Niños! ¡Ana! De semanas、 allá atrás ¡Oh! ¡No cuántas r 2018 A San Bernardo y Lupita y la Pequenita Victoria Para Cristo, para regresar a su voz Saque Colón, Saque Colón, Saque Colón Saludera para Vega, Nadia Antes de Sois, Nadia, Nadia, Nadia A San Bernardo y Lupita de la Pequenita A San Bernardo y Lupita y la Pequenita A San Bernardo y Lupita de la Pequenita Para la Pequenita y la Pequenita ¡Sí, señor! ¡Ya llegamos, mesa! ¡Ya llegamos, mesa! ¡Buenas mesas! ¡Los que vamos a ver! ¡Azá para la famosa Susi! ¡A la chingaleña! ¡Gracias! ¡Buenos venidos, que no me recuerde Chiquiatita! ¡Hasta presente a San Marino! ¡Los que vamos a ver! ¡Y si tú no le ves! ¡Ese cachito, ese cachito! ¡A la voz se le da! ¡Baila dulce! ¡Baila dulce! ¡Baila dulce! La banda de San Francisco Guapa 4, 7, 6, 3 Y ahora la señora para el hecho Siguiente Buscamos los seguidos 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 Ahí viene el cachito que me gusta Hasta Para El Zorro Sarrago Ahí viene Es un maduro Sabe de que ganamos En la sesa de Nevada De la barriga de que ganamos Para Pico Marichi Y quieras parte La banda de San Francisco De la barriga De San Francisco Y vamos a hacer Para Pico Marichi Ya no tengo botitas Vente Para Pico Marichi Para los hermanos Los Café Comenzamos a su vida De la barriga De la barriga De la barriga Y nos vamos a Pico Marichi 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 Vamos a Llegaros al Único del Chico Para que no se desordine Vea Una, dos, tres Solo decimos Los vamos a Pico Marichi Chicos de la zona Para que no se desordine Para que no se desordine Por la banda Para que no se desordine Y nos vamos a Pico Marichi Antes de salir a la calle, pedimos a Dios Son perdón de las pibes que te he dicho Son verdaderos de corazón, que hubo una mejor organización Ellos te daban cheque corazón Para no subir y no subir Para todos los recuérditos de la noche Para conocer El que tiene corte 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 Siempre presente con el gigante De los oídos, el médico Nos está viendo Echados menos fijas El rico tuvo un diablo La señora Hoy con el gigante de la Colombia argentina Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a saludar a la gente de California, vamos a bailar Esta noche, para las internacionales torres gemelas, que les gusta hablar a la supergaita, se va a dedicar para el bambú, sí, sí, no, hermano, de 45 chicos de reforma, Mario Guacolión. ¡Vámonos! ¡Vámonos a bailar con la supergaita! Este es Manestino, Manestino Chinagón, el asunto. Vamos a dejárselo para dar la vida mexicana, las acechas y los niños. ¡Vámonos! ¡Échame! ¡Niños! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!